Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo Cuando no queden días ni parar estar contento Y este fue el primer corte de su primero y tercer disco al mismo tiempo, claro, porque la historia de nuestro próximo invitado tiene mucho para cortar en tan pocos años, ¿no? Porque el hecho artístico, el talento, la vocación, no necesitan de una larga trayectoria para poder manifestarse Es el caso de nuestro invitado, que como te digo, forma parte de este tema Ha sido el primer corte de su primer disco en el circuito comercial, pero su tercero en su vida profesional Que con solo 22 años hizo de todo A ver, algunos datos Primer disco publicado de manera autogestionada cuando tenía 15 años 15 años tenía y ya sacaba su primer disco Hoy es disco de oro con su nuevo trabajo Declaró varias veces que la música es su vida Cursó el nivel superior de jazz y música moderna en España Es un crack, como decimos en Argentina, porque toca múltiples instrumentos Hace unas semanas, para que te des una idea del talento de este chico, de este hombre En Málaga, mientras esperaba en el hotel para un concierto Compuso una canción, que fue la respuesta E inmediatamente ya le dio vida al hecho artístico Está cerrando la primera etapa de su gira con su álbum debut Fue parte de Operación Triunfo 2017 Uno de los finalistas Súper querido en España, pero también muy querido en este lado del mundo En Latinoamérica, en Argentina Aquí en Buenos Aires, sus clubes de fans Nos pedían, por favor Héctor, tienen que entrevistarlo a él Y hoy es el día, este sábado de CNN Música y Show Lo tiene Alfred García en vivo Hola Alfred, ¿cómo estás? Hola Héctor, hola compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, qué bueno escucharte Bueno, ¿qué te pasa cuando te cuentan que de tantos kilómetros hay gente que te está esperando? Pues primero, muy agradecido Y muchísimo respeto para toda la gente de Argentina Yo admiro un montón La calidad musical La calidad cultural El respeto que tenéis hacia la cultura, hacia la música En ese país O sea que yo, sobre todo, mostraros todo mi respeto y todo mi cariño para vosotros Porque realmente os admiro Ah, vamos, todavía Tenés mucha... Chalábamos fuera del aire con Alfred, le cuento a la gente Tenés mucha cercanía con la música argentina Vos me explicabas, le cuento a la gente que nos escucha Que quizá esto de tantos fanáticos Especialmente con él, entre todos los participantes de Operación Triunfo España Tienen que ver con el amor que le tiene Alfred A muchos referentes de la música, del rock nacional o de la música argentina Se lo contás a la gente, obviamente lo saben Pero en tus propios referentes ¿El argentino o el talento argentino musical está presente? Sí, evidentemente para mí el rock argentino ha sido parte clave en mi obra Yo empiezo a conocer algunos artistas argentinos por artistas españoles como puede ser Leiva Claramente él tiene una gran cultura musical acerca de la música y la cultura argentina De hecho tiene una canción que se llama Palermo, no es Hollywood Y entonces pues Él ha sido claramente uno de los máximos exportadores aquí en España De toda esa cultura, ¿no? Pero aparte de eso, pues está claro que canciones mías pueden recordar a los vientos de Flaca de Andrés Calamaro Puede ser también una clara referencia dentro de mi música, esos vientos tan calamareños O como puede ser también Fito Paez con esas letras tan crudas O también podría serlo Papo Ya, qué bueno Mucha gente, muchos artistas, muchos grandes músicos de Argentina Que a mí me han inspirado a ser quien soy hoy en día, ¿no? Ahora, estamos hablando con Alfred García, que está en vivo en CNN Radio Qué extraño, porque por ejemplo, Papo no fue contemporáneo a vos Digo, vos sos muy chico como para haber escuchado a Papo Porque Papo falleció hace varios años ya Y vos eras un niño en ese momento Digo, ¿cómo llegaste a Papo? ¿También a través de Leiva? Sí, sí, yo creo que Yo creo que él es un gran amante de toda la cultura argentina, ¿no? Entonces está claro que en sus letras En su recorrido Tanto con pereza como con su faceta en solitario Pues él me ha hablado mucho sobre este país También hay otro artista que se llama Albert Pla No sé si lo conocéis Sí, sí, sí Albert Pla también me dijo Cuando puedas tienes que abrirte paso en Argentina Porque allí hay mucha gente que te quiere Yo cuando voy lo veo Y Albert también me apoyó en venir hacia aquí Y aquí estoy A punto de cruzar el charco En esa sala de mitos argentinos Qué lindo Qué buen título, ¿no? Sí, qué bueno Qué mística ¿Para qué fecha vas a estar aquí, Alfred? Nosotros creo que tocamos en la sala Ahora, no me quiero equivocar Creo que estamos a finales de agosto ahí Creo que es el 31 de agosto 31, sí El sábado 31 es sábado 31 de agosto Allí vas a estar tocando Y obviamente este primer contacto que tenemos Es para invitarte también al estudio, ¿no? La idea es que puedas venir a hacer un acústico Aquí a los estudios de CNN Radio Cuando estés en Buenos Aires Claro Nosotros tenemos muchas ganas de conocer a esa persona De verte a ti, de conversar Y de hablar sobre toda la cultura argentina Sobre hablar de mi música Y de verdad muy agradecidos de que nos estéis apoyando ¿Esta es la primera nota que das a un medio argentino? ¿O ya has hecho entrevistas? Yo creo que alguna pequeña cosa he hecho Pero así, de verdad, de tú a tú Creo que es la primera vez Ah, bueno, te agradezco Te agradezco la confianza Y te digo agradecidos todos y todas A través de las redes sociales Con esta charla Que si me permites Te quiero hacer algunas preguntas de tu vida Quizá cosas que no contaste hasta ahora O sí Pero que pueden ser inspiradoras Para aquellos y aquellas que están escuchando la radio Como por ejemplo ¿Cómo te conectas con la vocación? ¿Cómo surge esto en tu vida? Porque siendo tan joven Hiciste tantas cosas en este tiempo Cuando habitualmente un niño o un chico De 10, 12, 13 años Está pensando más en divertirse, en jugar Vos te enfocaste completamente en tu vocación Y en algo que no es tan común Que es aprender Digo, bueno, te gusta algo Voy a perfeccionar ese talento O ese don que Dios me regaló No sé si crees en Dios Pero digo, voy a perfeccionarlo Voy a estudiar Desde muy pequeño lo hiciste ¿Qué es lo que te conectó con esta magia? Obvio, yo soy una persona muy espiritual Casi todos los artistas que me gustan Creen en algo Tanto Michael Jackson como Prince Como JB, ¿no? Entonces yo soy una... Soy muy joven, ¿no? También aparte de escuchar a Calamaro De escuchar a Fito De escuchar a Leiva Yo también he escuchado artistas Como pueden ser tan mainstream Como Justin Bieber, ¿no? Entonces yo me sentía muy identificado Con Justin Bieber Con Michael Con Prince Porque empezaron súper jóvenes Entonces yo sé que aún estoy empezando Y no tengo nada que ver con ellos Ni a nivel artístico Porque ellos son unos genios Yo aún estoy empezando Y yo me considero que al final soy un cantautor Pero yo creo que me sentí identificado con gente como ellos Porque empezaron súper jóvenes Yo desde pequeño tenía ganas de hacer música Tenía ganas de crear arte Y lo veía desde un punto profesional siempre No para divertirme sino para crear Y generar cosas a los demás Entonces desde pequeñito Yo me he amado la música aquí en Barcelona Con mis tíos que se han dedicado a la música A la rumba y al flamenco Han producido a gente bastante importante Aquí dentro del mundo del flamenco Y de la rumba Como puede ser Peret Como puede ser Arcángel, etc. Entonces yo vengo de ahí Empiezo a tocar la guitarra con muy pocos añitos Haciendo como la rumba catalana Pero después empiezo a descubrir artistas de rock Empiezo a descubrir cantautores Empiezo a descubrir a Nirvana Empiezo a descubrir a G Buckley Empiezo a descubrir a Tim Buckley A Ed Sheeran Empiezo a surgir un tío pelirrojo Empiezo a hacer canciones con una guitarra Yo me siento identificado con todo eso Y empiezo a hacer mis discos Autoproducidos Y años después Surge la oportunidad de presentarme a Pérez en Triunfo Y yo sé que en ese momento Tengo que darlo todo Para conseguir llegar a toda esa gente Que aún hoy día Aún no estoy 100% convencido De si aún he llegado a toda la gente posible Yo creo que aún tengo que llegar a mucha más gente Creo que el mensaje tiene que ser más grande Y que he de ampliar mi mensaje Y al final Mi cometido aquí Por eso también cantas en inglés Me imagino que es para que otros idiomas También tengan la posibilidad de escucharte De seguirte Sí Y además Yo en el segundo disco Que estoy empezando a plantear Yo creo que va a ser un mix Porque al final Yo quiero abrirme Paso No creo en Todo el mundo Que empieza desde abajo Obviamente empieza desde el mercado Pequeñito Pero al final Que nadie se engañe Al final Uno quiere llegar Cuanta más gente mejor Claro, claro Y yo lo que quiero es llegar A la mayor gente posible Y qué mejor idioma que el inglés Para llegar A todos sitios Te quedas unos minutos con nosotros Hacemos un intervalo Y seguimos charlando ¿Tienes unos minutos? Obvio, claro Bueno, es Alfred García En vivo con nosotros En CNN Música y Show Ya venimos Tú, niña del sol de tarde De las canciones viejas De la tierra hasta Marte La noche de las estrellas La del corazón robado La del fuego Estamos en vivo En CNN Música y Show Gentilmente Alfred García Nos aguarda del otro lado de la línea Alfred, ¿estás ahí? Sí, estoy ahí Estoy igual Para ponernos un poco en órbita Un éxito rotundo Ayer estrenaste el video De Wonder Este tema que escuchamos Hace un ratito En las plataformas En YouTube Un éxito Bueno, muchísimas gracias Era una apuesta Era una apuesta Muy arriesgada Muy difícil Pero al final Me quería desnudar Quería que todo el mundo Supiese lo que llevo Dentro mío La metamorfosis Tan rápida Que a veces los artistas Podemos llegar A alcanzar Por todo Aquel enfoque mediático Que tenemos Por toda la exigencia Personal que tenemos Y porque al final Los artistas Bebemos De los sentimientos Y Vomitamos Los sentimientos Claro, claro Entonces Nosotros somos así Y creo que El riesgo De ser nosotros mismos Creo que Es el mejor riesgo Que podemos tomar Lo dijiste En varias entrevistas Y me parece Muy interesante Porque va de la mano Con esto que acabas de decir Que La ansiedad El estrés Para vos Son disparadores De canciones Pueden llegar a ser La causa De una canción Bonita O incluso Super exitosa A diferencia De lo que nos pasa A los demás mortales Que la ansiedad El estrés Son terribles Tenemos que tomar algo Para que se nos pase O ir a terapia Tu terapia es la música Mi terapia es la música Lo único que pasa Es que yo he pasado Épocas malas De verdad Con ansiedad Tuviste ataques De pánico Si Yo tuve Tuve un ataque De pánico Muy fuerte Hace Hace un año Y medio Dos Antes de Operación Triunfo Y que para superar eso Una de las razones Para superar eso Fue Operación Triunfo Al final Pero eso es otra historia Ya Lo que quiero decir Si es que todo Es que todo con un buen tratamiento Se puede arreglar Además la depresión Y la ansiedad Son cosas que le pasaron A mucha gente Y si no las hablamos Nadie va a saber Nadie se va a identificar Nadie va a saber Qué le pasa Y al final Yo creo que se trata De ayudarnos unos a los otros Y si con mi Ayuda Llegando tanta gente Puedo hacer que se resuelvan Las vidas de otras personas Pues creo que es lo mejor Que puedo hacer Pero claro Porque los artistas También son comunicadores Y hablando de lo espiritual Cada uno tiene una misión Obviamente tu misión es esta Que comunicas a través de la música Pero también contando Entre comillas La cara oscura Porque en general El público No todo Obviamente Pero en general La gente solo ve el resultado Bueno Qué exitoso Como En Argentina hay una frase Que es Cómo la pegó este pibe Cómo la pegó Mirá que bien que le fue Como si todo fuera Producto de la suerte Y por eso a mí me gusta Destacar la preparación Que hay detrás del artista Y en este caso La parte que no se ve Que es todo el esfuerzo Lo duro Estas situaciones de pánico De estrés que pasaste Que en definitiva Es lo que te hace el humano También Para que si Al contarlo al aire Podés darle una mano A alguien O alguien que está Escuchando la radio Dice Ah bueno A mí también me pasa Y si él pudo salir Yo también Bueno Eso también es ser parte Del artista ¿No? Total Total Hablando de comunicación Y de transmitirlo A través del arte Yo estudié comunicación audiovisual En la universidad Dejé mi carrera a medias Y la verdad es que Bueno Me sirvió mucho Porque yo cuando estaba A la universidad Pasé esa época Mala Y lo saqué A través de vídeos Lo saqué A través de canciones ¿No? Entonces Nadie me entendía En ese momento Nadie sabía que me pasaba Y yo creo que Si ahora Siendo quien soy Con todo el poder Que tengo De comunicación Puedo ayudar a los demás Pues lo voy a hacer Además Siempre Siempre les digo Esto no es Entretenimiento Lo que hago yo No es entretenimiento Creo que es una Una Cosa más bien espiritual Y Y creo que Creo que Nunca va a dejar de serlo ¿Tuviste alguna experiencia Mística Sobrenatural? Bueno Yo creo que Creo que Esas cosas Mejor Reservárselas para uno Ajá Yo creo que Creo que Cada uno Vive cosas Y Y experimenta cosas Pero entonces No me cuentes cuál ¿Me puedes decir sí? Sí Claro Obvio Porque yo soy una persona Súper espiritual Entonces Esto Creo que Creo que Todo va más allá De 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 lo que vemos ¿No? Creo que Lo interesante está En lo En lo que no vemos Y Creo que Aquellos que no ven Y sienten Sin Tener la certeza Y Creo que Bueno Son las personas interesantes ¿No? Claro Claro Hablando de personas interesantes Hay mucha gente Del otro lado A través del hashtag Que hemos propuesto Alfred García En CNN Radio Preguntando cosas Vas a hacer una Preguntan por aquí ¿Vas a hacer una colaboración Con los Jonas Brothers Que te vieron la semana pasada Con ellos? No Ellos son unos chicos Muy majos Que me Bueno Me invitaron A estar con ellos Ese día que pasaron En Madrid Hice un poco Como de host Y nada Y estuve ahí Con ellos Hablando Me caí muy bien Con Kevin Jonas Que es el Guitarista De la banda Y Y nada Y nos empezamos A seguir en Instagram Justo después De que De que se fueran Y seguimos en contacto Vamos hablando Tengo unas ganas Tremendas De verles En Un concierto Aquí En Barcelona Y en Madrid Y nada Vamos a estar juntos Con muchas ganas De ver el Suproxi Como álbum Y super agradecido Por el trato Que me dieron ese día Y por difundir mi música También Y seguirme La última que te hago Y ya te liberamos Porque estás en el medio De tu fin de semana Hay 5 horas de diferencia Con España Esto le cuento a la gente De Argentina Allí son 5 horas Más adelante Me tomé un cafelito Me tomé un cafelito Antes Excelente Excelente Tienes un fanático Tenés un fanático Internacional Como Jeremy Irons Que es fan de tu música Mira Con Jeremy Bueno Eso es una suerte Tener a esa persona A tu lado Es una suerte La verdad Que nos dimos Los contactos Y estamos en contacto Y la verdad Que dijo públicamente Que le gustaba Mi música Que le gustó mucho La actuación que hice Para presentarle a él Y la verdad Es que Bueno Un artista del calibre Como Como él O como los Jonas O como Muchos artistas Que me están apoyando Pues creo que Es una suerte La verdad Es que voy a luchar Súper duro Para que En un futuro Pueda llegar a conocer Y a trabajar Con gente Que realmente admiro Y la verdad Es que de momento El reconocimiento Que me están dando Pues la verdad Es que Me da mucha fuerza Me da muchas ganas De seguir adelante Y La verdad Es que Bueno Estoy súper contento De todo lo que está Lo que está pasando Y trabajando muy duro También Para Para dar nueva música Pronto Si señor Y nosotros te esperamos Acá entonces Ese fin de semana El 31 de agosto En Mitos Argentinos Vas a estar haciendo Tu primer show En suelo Argentino Alfred García Que gentilmente Nos regalaste Estos minutos De tu fin de semana Para charlar con todos Nosotros Aquí en CNN Radio Pero con toda la Argentina A través de nuestra red De repetidoras En cada rincón A los que llegamos Y con todos tus fans Y seguidores Y amigos también A través de las redes Porque no hace falta Conocerse Para tener afecto Por alguien Y eso es lo que Has logrado Por eso te felicito Y te agradezco Y te espero En el estudio de la radio Cuando estés por aquí Alfred Héctor Ahí nos vemos Muchísimas gracias Por la entrevista Y Muchas ganas De De cruzar el charco Y estar En Argentina Por primera vez Aquí están Las puertas abiertas Para vos Alfred Te mando un abrazo Grande Un abrazo Para ti de vuelta Muchísimas gracias Gracias Alfred García En CNN Música Y show Y del arte De dulce piel Traigo Y una cosa mejor Una nueva canción Que no hable de amor No hable de amor Gracias ¡Vamos! Veamos